la comunidad de los laureles y las veredas aledañas del sur de Sagún, Córdoba, se han unido este sábado para protestar contra la empresa Celsie y su proyecto termoeléctrica El Tesorito. Los manifestantes aseguran que la compañía habría incumplido una serie de compromisos con las comunidades en la zona de influencia del proyecto de central termoeléctrica. Según los habitantes de la zona, este no es el primer conflicto con Celsie. El proyecto termoeléctrica El Tesorito ha sido objeto de críticas y protestas desde sus inicios, debido a las inconformidades que ha generado entre los habitantes de las comunidades de San Antonio, los laureles y otras veredas del sur de Sagún. Reclaman temas relacionados con oportunidades laborales, el impacto ambiental en el desarrollo de la termoeléctrica y solicitan el cumplimiento de los acuerdos. La situación se ha repetido en varias ocasiones. Manifestaciones, acuerdos, incumplimientos y vuelta a las protestas. Los habitantes de la zona esperan que esta vez escuche su voz y se tomen medidas para solucionar la problemática. La planta de generación Tesorito y las subestaciones que la integran al Sistema Interconectado Nacional tiene una capacidad de 200 MW de energía, generada con gas natural. No se descarta que la protesta se traslada a las afueras de las instalaciones de la termoeléctrica, como ha ocurrido en el pasado.